Ok, primero vamos a leer eso, la iglesia, vamos a leer a ver si está o no, no, ok, ¿quién para llegar? Eclesiastes capítulo 3, 1, 8, primero, ¿quién llega primero para leer? ¿Quién es el privilegio? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, 8, mira, yo estoy hablando mejor. No, 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 no. Tiempo de bailar, tiempo de espaciar, tiempo de pintar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse, de abrazar, tiempo de buscar tiempo y de creer, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de amorecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay un tiempo de todo Hay tiempos que es mejor que no habla Hay tiempos que sí Hay tiempos de escuchar Hay tiempos que no Siempre hay un tiempo por todo Y cuando Hay un tiempo para plantar Y hay un tiempo para sembrar Y todo eso A veces cuando tú estás hablando con alguien Ellos no van a escuchar Pero tú plantas una sanidad Después viene otra persona Va un poco de agua Después viene otro Y sembra Y hay veces Que todo eso pasaste antes que usted Y tú puedes Hablar con la persona y trae a Jesús Cristo Y Dios estaba preparando La corazón de ellos Y cuando tú estás hablando con ellos De Jesús Cristo Ya en ese momento Él les quiere aceptar Porque atrás de todo Que tú no estás mirando Dios está preparando a ellos Y una cosa que debe Que recuerda Y eso pasa Que varios veces Y a veces Nosotros no fijamos En esas cosas Pero tú estás hablando Como yo estoy hablando con ella Le diría a Jesús Cristo Ella está Mírala aquí La gente alrededor Está escuchando Tal vez ahí va a meter En la conversación Tal vez no va a decir nada Pero está escuchando Y solo Dios sabe Entonces cuando tú hablas Es algo súper súper potente Súper fuerte Por eso es muy importante Entender bien Bien claro La palabra de Dios Estudie profundamente Porque no está bien El cerebro Es todos nosotros Los cerebro Pero la pica Si puedes Y habla puro La palabra de Dios Trata A no dar Su propia Opinión De cosas Y si tú no sabes La respuesta ¿Sabes? Mire, sabes Yo no sé Pero voy a buscar Y yo voy a rezar Con la respuesta Que está propio Que es de La palabra de Dios Así Así de simple y sencillo No todos tienen La respuesta Para todas las cosas Que pasan Orar 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 Hay una canción Así, ¿no? Orar Orar ¿No? ¿No? Sí Ok Ninguna O poco Oración Significa Quien no está Desparado Estar Desparado Por los perdidos Tener un corazón Según Dios Cristo Eso es para Todos nosotros A mí incluso Es bien Difícil De verdad A tener Un corazón De que yo Quiero ir En Mateo 6 A mi cruce Cierre la puerta Y orar Gente Con yo Y Dios De ciertas cosas A veces Ay, te he cansado Dios Llama Es cierta persona Cuida ellos Ok, bye Y no toma El tiempo propio De tener Esa relación Intimidad Con Jesucristo Y Tiene Con Tiene Orando Por otra Gente Pero Necesitamos Pero cuando tú Tienes un problema Tú sabes Alguien está Enferno Tiene cáncer Ay Sus rodillos Ay Dios Por favor Ay Dios Con muchas palabras Y con mucho Sentimiento Eso debe Que ser Siempre Porque Hay gente Allá Que está Muriendo Hay gente De cuando Tú mueres Y no orar Por ellos Ahorita Mismo Y después Tú estás Con Dios No vas a estar Orando por la gente Debe aprovechar Ahorita Que estás Vivo Orar Con la gente No sabe Que va a pasar Después Que está A la puerta O mañana Nadie Sabe Entonces Nosotros Siempre Siempre Debe pensar Hoy mismo Debe aprovechar Que yo estoy Respirando Dios me da Un día Un momento Un oportunidad Más Orar Por ciertas Personas Si no Eso no va a ser Importante Por ustedes Siempre va a decir Ah Mañana Después Entonces Eso debe estar Súper importantísimo Porque eso Es igual Que si estás Hablando con su esposa O su marido Si no habla con ella O él no habla contigo ¿Qué tipo de relación tiene? No tiene buena relación ¿Cómo Eva? Es que sabes Yo quiero eso Y tú vas a corresponder Y tú vas a corresponder Correspondo Corresponder Sí Eso Apropio ¿Para qué estás feliz? Necesitas tener Comunicación Con una reacción Íntima Y para conocer Dios Esa palabra Conocer O en inglés Dice No Es la misma Palabra En Génesis Que está diciendo Abel Conocer A Eva Eso es algo íntimo Es lo mismo Entonces Cuando conocer a Dios Es una reacción Súper íntima No es superficial Es Eso de oración Es algo Íntimo Muy súper importantísimo No es como cualquier cosa Vamos a leer Corovescenses Capítulo 4 Reciclo 3 4 4 6 4 6 Sí Entonces Nosotros estamos orando Recuerda la palabra de Dios Para quien abre puertas Es buenísimo Y para decir frecuentemente Efes 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 Capítulo 6 Versículo 18 ¿Qué es lo ruba tiene? Tú es ruba, ¿no? Su camisa dice Está ruba ¿Ya tiene? Sí ¿Otú tiene? Sí ¿Qué es lo ruba? ¿Seis? Efes 6 18 Dice Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Sí Perseverancia Perseverancia Eso Y siempre está orando En el Espíritu No hace cuándo Siempre Estoy seguro Como él está en la cara Si le piensan Puede morir En cualquier momento Está orando Profundamente Y en cada momento Lo puede cantando Primero de Juan Capítulo 5 Versículo 14 A 15 Dice Confianza Y compasión En la coración 5 Verso 15 Sí Primero de Juan Capítulo 5 Versículo 14 A 15 Y esta es la confianza Que tenemos en él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos Que él nos oye En cualquier cosa Que pidamos Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hayamos hecho Sí El recuerdo Con la palabra Dios Y los deseos de él Deben que recordar En Getsemane En Getsemane En el jardín En Getsemaní En Getsemaní En Getsemaní En Getsemaní En Lucas 22 44 En Getsemaní Que Jesús Está pidiendo A Dios El Padre Si eso Para pasar a mí Para que Nada de eso Me pasa Entonces Por favor No Más o menos En mis palabras No deja que eso Mal me pase No me alojó En la cruz Pero Su voluntad No es mío Entonces Debe que ser La voluntad De Dios No su propia Voluntad Y a veces Hay cosas que pasan Y es la voluntad De Dios Y hay razones No se lo entiende Pero siempre Debe que Que en el recuerdo De la palabra De Dios Conectar Que le dice Por el corazón Ok Vamos a leer Primero De Corintios Versículo 2 Capítulo 4 Dos cuatro Sí Dos cuatro Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración De espíritu Y de poder Seguro Nunca me habla No tengo que ser Niño Voy a ignorar Disculpen Me quiere mucho Quiere cerveza De mi Si no te pasaporte ¿Quién sabe? Ok Cuando nosotros Estamos hablando Con una persona Necesitamos La sabiduría Del Espíritu Santo Para llegar a nosotros Necesitamos La sabiduría De la palabra De Dios Porque Nosotros Como humanos Somos muy internos Y cuando nosotros Aprendemos cosas Cuando estamos chicos Tenemos eso En nuestra cabeza Y que nosotros Aprendimos A los mamás A nuestros abuelos A nuestra cultura Eso es cierto No importa Que tú me digas Eso es cierto Entonces Nosotros Debe que entender La gente Son bien duros Y es difícil Si Dios No abre Las puertas Por eso La oración Por eso La guía Del Espíritu Santo Por eso Siempre Hablar De la palabra De Dios Siempre Y así Dios Va a conocer Su corazón Sus deseos Que están Recuerda De Él Y va a seguir Con sus positivos No siempre O tal vez siempre Pero tú no lo vas a ver Porque la voz De Dios Nunca va Haciendo Respuestas Hechos 14 1 Aconte Dios Y como Dios Tiene Saldoría De la Antigua Testumbre De la Antigua 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 Que ellos Guiados por el Espíritu Santo En todo Tiempo propio Se fueron A la Antigua De ellos ¿Quién de ellos Veniste a Jesucristo? Así Muchísimos Un milagro Y entonces Dios Puedo Usar a ustedes Cuando tú piensas En una persona Que es muy Fuerte Que tiene carácter Que nunca va a escuchar Nada O tiene cartúas O quien sabe Que Esa persona Tú no sabes Tal vez Va a ser De Jesucristo Nosotros Mide por afuera Pero Dios Mide por el corazón Y el sabe El tiempo propio Para hacer las cosas Entonces Debe que Seguimos todos Con mucho cuidado Cuando estás mirando Un persona Y mucha técnica